¿Puedes ir a insertar hipervínculo? Sí. Porque podemos ir, es ir a la barra de herramientas y ves que ahí aparece, insertar hipervínculo. Sí. Entonces hace clic. Hacemos clic ahí, exacto. Bueno, ahora... Como este es un archivo que ya existe, en vinculará, ¿viste que había cuatro opciones? Sí, estás. Bueno, claro, va a ir archivo o página web existente. ¿Vamos ahí? Sí. Bien, ya está. Perfecto. Y ahora haces un clic en archivo. En buscar archivo. Sí. Y buscas mi documento que está en una carpeta, que se llama Florencia. Documentos. Ahí está, mi carpeta que dice Flor. Hacemos doble clic. Sí. Ahí está. Y ahí es donde dice cuentos de horror. Para irse a dormir... Es un documento board. Y aceptás. Bueno, está bien. ¿Y ahora? Aceptás de nuevo. ¿Aceptamos de nuevo? Sí. Acepto. ¿Ves? Y ahí está subraya. Te cambia el color y aparece la manito blanca, ¿ves? Ajá. ¿Por qué no vemos? Si hacemos clic acá en cuentos de horror para irse a dormir, históricamente aparece tu documento. ¿Lo abrimos? Dale, a ver. Hacemos clic. Ah, ahí está. Bien. Es que bueno. Cuentos de horror para irse a dormir. Ahora cerralo y hacemos el de mamá, el de movie pizza. Vale, vale. Qué bueno. ¿Hacemos el movie pizza? Dale. Entonces seleccionamos. Digamos que la página web, los imperdínculos, quiere decir, no solo se utilizan en las páginas web, sino también se puede utilizar en otros documentos. Claro. Está bien eso. O parte de ese documento con parte del otro documento que tiene. Parte de ese documento. Ah, me lo voy a... Ahora, ponele que la gente mira esto, ¿no? Sí. Y le copa la idea. Ajá. Y tiene ganas de comprarlo. Tendríamos que darle la opción de que lo compren. Ajá. Entonces lo que podríamos hacer es poner la dirección de correo electrónico del goma para que le hagan los pedidos. ¿Sería bueno eso? ¿Te parece? ¿Se puede hacer eso, abuelo? ¿Poner un imperdínculo en un correo electrónico? Sí, ¿por qué no? Bueno, a ver. ¿Y cómo? Pará. ¿Dónde lo ponemos? ¿Acá? Sí, pone pedidos. Entonces, ¿pedidos te parece? Sí. Pedidos. Pintos. Ahí está. Pará, ¿le damos un...? ¿O está bien así? No, está bien. Si total después se va a poner con color y se va a resaltar. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, pará. Seleccionamos pedidos, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces vamos a la barra de herramientas y hacemos clic aquí en imperdínculos. Sí. Insertar imperdínculos. Ahora, lo que vamos a hacer es vincularlo con una dirección de correo electrónico. Ajá. Por lo tanto, en vincular A vas a dirección de correo electrónico. La última de todas. Ajá. Ajá. Hacemos clic ahí. Sí. Y ahí donde dice dirección de correo electrónico pones la dirección de el goma. Del goma. Dale. El goma. El goma, todo junto. Arroba. Sí. Ulzat. 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 Punto com. Punto. No hay goma con dirección de correo. Bueno, ¿aceptar? Ahí está. Pregunta. Ahí está. Ah, ¿y ahora? Mirá, posicioná el cursor sobre pedidos. A ver. Ah, y ahí me parece la dirección del goma. ¿Viste? Qué bueno. Ahora, cerrá. Digamos, la gente cuando le ha pedido va a hacer clic ahí y le va a mandar algo. Mirá, yo necesito, tac, tac. Le va a mandar un mail. Qué bueno hecho eso. ¿Viste? Ahora, otra cosa. Cerrá este documento. ¿La crucecita? Sí. Cerrá. ¿Se desea guardarlo? Sí, porque acabas de poner algo nuevo, que es los pedidos. Vale, me volvió la página principal. Sí. Y ahora hacemos el de Moody Pizza, el de mamá. Dale, cheque, me encanta hacer el correo electrónico. ¿Viste? Puede ser interesante eso, ¿no? Bueno, muy pizza. Ahí está, ahora. Ahora. ¿Hacemos lo mismo? Sí. Bueno, tú haces tu barra de herramientas, insertar intervínculos. Ahora vas, archivo, página web existente. Ahí está. Buscar, archivo. Vas a mis documentos. Buscar en mis documentos. Hacemos clic. ¿En Julia está? Sí. Hacemos clic en Julia y vamos a abrir. Moody Pizza. Doble clic. Ahí me lo puso, ¿ves? El nombre del archivo de la página web. Y ahora se clic en insertar. Vale, se me clic en insertar. Y ahí está bien, me aparece subrayado, ¿ves? Sí. Mirá, por haber marcado la viñeta también antes, te la subrayó. ¿Viste? Qué bárbaro. Entonces hacemos clic. ¿Ves que aparece la manito? Sí. Hacemos clic en Moody Pizza y tiene que aparecer el documento ahí. Qué bárbaro. Bueno, ¿cerramos? Dale. Ahí está. Che, quedó muy bien, ¿eh? Sí. Me encantó. La verdad que sí. Quedó bien, ¿eh? Con el pervínculo la hicimos completa. Muy bien, muy bien. Che, Flor, escucha. ¿Qué? Gracias por el licuado, ¿eh? ¿Quedamos así? De nada, negro. Dale, nena, haceme uno. ¿Te lo voy a hacer? Interno 13, por favor, mandé ya a Florencia, mandame un licuado. ¿Lo puedo preparar yo? Dale, Flor, dale. Tenemos unos ingredientes para agregar. Vamos a preparárselo al nene. Ahí está, gracias. Te voy a preparar unas putas exóticas lindas. Si vos te tomaste todo el licuado. Por favor, eso fue unье. Nos vemos, si te avvimos. Y ya estás... Mira será dePD. Gracias por ver este...